qué felicidad yo tengo, ya hay vacaciones, yo tengo una emoción, mira, que me voy para la playa, soberano, por fin llegar a la playa, qué emoción yo tengo, soberano, cuando mis amiguitos me vean, van a tener una envidia, una envidia que van a tener, yo me voy a sentar, soberano, qué emoción yo tengo, por fin llegar a mis vacaciones, el mundo es más nervioso que hay de hecho, por eso yo vine solo para acá, pero espérate, falta mi sombrilla, tú verás, ya me veis, pero espérate, este sombrilla es demasiado chiquita, yo no voy a poner sombrilla, qué emoción yo tengo, yo tengo una felicidad, mira, porque estoy en la playa, en un hotel, cinco estrellas, nadie tiene una playa, igual que yo, con mi cadena vaca, las vacas son bonitas, pero espérate, y mi bebida más refrescante que yo tenía, yo lo dejé allí, pero mi bebida refrescante se cayó, bueno, yo me voy, qué tranquilidad se siente aquí, pero espérate, ese no me me quitó, déjame a ver, ay sí, déjame a buscar a mi bebé, para que se huile conmigo, como vivirá lo rico, porque yo, yo soy pobre, y ya de nada, yo no voy a ir ni guarecina, me quieres, no me quieres, me quieres, no me quieres, y ella ya no me quiere a mi, pero déjame, para que tú estés llorando, porque mi novia no me quiere, vamos para allí, para que te ríe conmigo, está bien, espérame, déjame, 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 chiquita, quién es aquí, Ya estás loco que cae un aguacero Para allá en el agua lluvia Jeremy se me ocurrió una buena idea ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos para allá para no te rías ahorita Amiguito Marquilio, ¿qué estás haciendo? Amiguito, aquí disfrutando mi vacación Hey Marquilio, tu vacación está brindando Sí amiguito, y bacana que están Pero espérate Y yo la invité a ustedes para mi vacación No, ya Marquilio, no invito Pero tus vacaciones están tan bacanas Que ya queremos participar ¡Perígul! Bueno amiguito, yo la siento por ustedes Pero yo nada más tengo un salvavidas Unos lentes y una silla Y no hay más espacio para ustedes, ¿no? Y mira Marquilio, que no nos van a dejar disfrutar de tus vacaciones Pero claro Que no amiguito, que ustedes no van a disfrutar de mis vacaciones Porque estas vacaciones son mías Y no de ustedes, mejor vayan Ah, pues entonces, si tú no nos vas a dejar disfrutar de tus vacaciones Nos vamos a olvidar Ella, la mira Marquilio, que un saludo bella de mi coño Y no está en la playanda Ustedes, lo que están envidiando Porque no tienen mis vacaciones más bonitas que yo tengo Es que quieren tener esas vacaciones, son mentiras Yale, yale Yo me hiciera sentir mal Yo lo que voy a hacer es que me voy de aquí Porque ya caño me siento mal Me tiro demasiado feo Y me voy, enemiguito para siempre Ustedes son feos y no tienen riente Adiós Doña vacaciones Vacaciones de mentiras ¿Dónde será que habrá un lugar bonito? Para yo juegar con mi camioneta ¿Dónde será que yo voy a jugar? Yale Pero yo sí soy como bruto Mira un lugar bonito ahí Yo voy a jugar ¡Bin! 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 ¡Bin ya! Pero esta camioneta Se ñaño Ahora sí verá que me odio ¡Bin! ¿Y qué fue lo que pasó por ahí? Bueno, yo no veo nadie Guaxi ya lo mismo ¡Ajá! Se mamó De seguro eso que pasó por ahí Fue una vaca cariendo yo voy a ver si lo puedo arreglar ahora sí verás que se jodió ahora nomás tiene una rueda le quita la otra para que sea una rueda sin carro que divertido yo puedo durar el día entero aquí no me aburro pero espérate yo tengo una buena idea voy a buscar lo que sea para amarrarle la rueda ay ya yo sé yo voy a buscar más tela allí para hacer un columpio más grande pero espérate mirándote fue que cayó la rueda mía ya yo sé como yo la voy a encontrar mírate ay buena loca pero mira esta cosa que fuerte y esto si va para amarrar yo me lo voy a llevar ay ya verás ya verás esta va a quedar más bacana en mi construcción esta va a quedar yo me la voy a llevar una vez ajá se mamó ay ay te columpo va a quedar bacano porque la tela va a ser blanca ya verás ya verás esto va a quedar bacanísimo y bacanísimo y va a quedar todo más nuevo ya si quiero nuevo ya verás bueno esto va a quedar bacanísimo bacanísimo ay es mi hamaca ay mi hamaca se la robaron tú ahora le voy a ir para la policía por una demuncia ajá ¡bunda! el marquilio le metió las hormigas en los pantalones pero me van a dejar ah y ya estas me salieron las hormigas para ti ponte el marquilio me voy a seguir para adelante que no hay más camino espérate esta es una cajita grande más chiquita va a ver a lo que voy a hacer yo la hago acorde aquí porque cuando yo pase no me digan que es para los tres pero espérate mira marquilio allá ay si me voy a ver dónde está bueno marquilio aquí usted se la encontre no amiguita para nadie hey marquilio esa es la muñeca que se la dio no viste nada tú pero cuál que es esa muñeca amiguita porque yo no la veo ay marquilio esa que se está cayó a ver que tú estáis comiendo ay amiguita esa casa yo estaba esperando que usted le pase el tiempo de aquí para yo enseñar ay pero marquilio es una amiga cómo jugar con ella para allí a ver a ver pero paren si cómo vamos a jugar en esa casa bueno yo a ella estoy jugando soy pepa ay viole amiguita cómo estáis jugando tan rápido ay amiguita porque yo soy más rápido que tú ustedes yo quiero jugar en la sala y llena y te eche bueno amiguita no problema no amiguita porque jugar no es un problema no amiguita el problema es que con eso me la encontré yo nomás para jugar yo como nada más si estamos juntos claro amiguita porque ese mío es solo y es verdad marquilio que tú no la vas a dejar jugar pero claro que no amiguita porque ese mío es solo se me va mejor no amiguita no te apures igual si estoy inunda que tú estás jugando en una casita hembra tú vas a robar amiguita es relajada estoy por el jueguito amiguita no nosotros no queremos jugar contigo porque mira como hiciste llorar y lloró que te apures yo mejor me voy porque no riegas que este juegante no juego regreso corre amiguita corre amiguita sustanio acepta a ver si viene gente está bien amiguita marquilio no hay gente amiguita marquilio está bien amiguita pase la tabla para acá vamos marquilio genial amiguita pero tú no tomas yo ahora mismo ah marquilio eso iba rápido que rayo McQueen genial amiguita que velocidad ya verás que bacana va a querer ahí esto mi colección de carbón ah está bacano amiguita pero marquilio se está mal puesta bueno amiguita yo no se pre ponele o no tu sabe formo hablar bueno marquilio yo no se tampoco no me amiguita Char si quieres ver esa vez me búscalá amiguita está bien yo lo busco ahora mismo ay 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 ma nunca nos voy jugar con tie ped Crew porque me dí un cocotazo y me dí un chinchón ay 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 ayay ¿Dónde será que está? Déjame ir para la matemango a ver si está allí. ¡Diale! Yo tengo que coger por mi casa y ponerme hielo. ¡Ay, no! Si yo ir para la casa y mami me va a dar arriba de chichón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pero, amiguito Chanchi, ¿por qué tú estás llorando? No, amiguito Sotonejo, porque estaba jugando con mi amiguito Toypedo y mire el chichón cómo es. Eh, Dian, eso parece que tú tienes atrás frente y allá adelante. ¡Ah, tú viniste a burlar y te pude para acá! No, yo vine porque mi amiguito Machilo te mandó a buscar. ¡Ey, mi amiguito Machilo me mandó a buscar! ¡Vamos para allá! Amiguito Machilo, ¿por qué tú me mandaste a buscar? ¡Dian, amiguito! ¡Qué susto, marido! Machilo, tú eres pendejo. Dime, ¿por qué tú me mandaste a buscar? ¡Ah, amiguito Chanchi! ¿Por qué me ayudas a ganar estos carritos que son de colección? ¡Ey, pero están bacanos! Sí, amiguito, pero espérate. Dime, amiguito Sotonejo, ¿no vayas con ti? Amiguito Machilo, estoy aquí haciendo pipí. ¿Usted te rompe, hijo? Pues no pedirme permiso para hacer pipí y se me vare aquí. ¡Ah, pues yo no puedo hacer pipí! ¡Está bien, yo me la cobro! ¡Ey, amiguito Machilo, tú pareces un jefe! ¡Dígame, jefe, ¿qué tengo que hacer? ¡Adi, empleado! ¿Qué me ayudas a ganar estos carritos? ¡Lo que usted diga, mi jefe! ¡Venga, déjelo! ¡No te preocupes, jefe, que se llegue a ganar de una vez! ¡Ey, amiguito Chanchi! ¡Pero tú sabes menos que yo! ¡Los carritos se están cayendo! ¡No se preocupe, jefe, lo que pasa es que la tabla está muy inclinada para abajo, pero tranquilo, yo lo resuelvo ahora mismo. ¡Viva, problema resuelto! ¡Ey, ya, pero eso era un hueco, intrudor! ¡Sí, jefe, tú verás cómo crees eso ahora! ¡Ey, pues eso está bacano! ¡Pero claro, mi jefe, eso es mejor arreglando carros! ¡Aquí lo crees que se va a salir con la de él! ¡No lo vayas donde está, tú verás! ¡Está escuchando el perro! ¡Déjame que te lo escuché! ¡Tú verás, comenta si se van a asustar! ¡Ahí viene el perro! ¡Ahí viene el perro! ¡Ay, ay, ay, tú verás! ¡Ay, Dios se jodió, porque los carritos son míos ahora! ¡Ajá, se m... ¡Yupi! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Está haciendo burbuja! ¡Y bonita que están querando! ¡Ey, yache! ¿Y dónde es que viene esta burbuja? ¡Bueno! ¡Más seguro están lavando en el río! ¡Qué diversión marivetida! ¡Ya verás, me voy para aquel lado! ¡Bueno! ¡Qué emoción yo tengo aquí! ¡Haciendo burbujitas! ¡Al lado del lado! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, pero espérate! ¡Ya son demasiadas burbujas! ¡Déjame a ver dónde vienen! ¡Y ya ver, pero estas burbujas son automáticas! ¡Buf! ¡Pu! ¿Pu! Pero, ¿qué está haciendo? ¡Rapándame! ¡Yale! ¡Qué tamaño de burbuja! ¡Jajaja! ¡Porque, esto no va a rapar de burbujas! ¡Jajaja! ¡Ay, burbuja! ¡Estoy seca porque siento la burbuja grande! ¡Jajaja! ¡Jajaja! pero para tener que tomar yo lo que está haciendo la bumbaya para que no le preste pero claro amiguita amiguitos ella me dirigió primero primero que yo me estoy muy letiando de ti porque la niña te dijo envidiosa amiguitos 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 abunda la caca que felicidad yo tengo a mi me gusta jugarse de juego si sale Aido mi amiguita pittingle me tiene que dar 500 pesos salio Aido mi amiguita pittingle me tiene que dar 500 pesos ahora si sale Aido ella me tiene que dar un beso ya lo tengo a vida no me gusta no señores mi corto mango yo me lo voy a llevar ahorita a veras pero espérate esto es una bendición gracias papá mio y como yo me voy a llevar a todos estos mango ay ya yo se yo me voy a llevar lo más bonito y vengo a buscarle más feo ahorita no me lo voy a llevar no me lo voy a llevar ay ya yo se lo que voy a hacer si sale Aido mi amiguita pittingle me tiene que dar 2 besos por tigra salio Aido mi amiguita pittingle me tiene que dar 2 besos me tiene que dar 2 besos me tiene que dar 2 besos ya le estoy cansado yo me voy caminando tu veras si sale el número cualquiera va a ser millonario ay soy millonario con todo eso cual te voy a comprar milísima de vaca tu veras estoy trabajando va a ser millonario pero espérate yo no estoy trabajando yo me estoy llevando a todos estos mango yo estoy como loco cualquiera se extraña de ti ah capicú 25 se dio el 3 yupi que bacano este juego para ir a 4 y cojo un palabra y se me saco pero espérate que se estas riendo de mi da veras si lo encuentro pero espérate es lo que yo me estoy riendo me estoy riendo solo ya ya no me voy a reír ya pero espérate es un amiguito chanchi que se estas riendo yo le voy a preguntar por que se estas riendo de mi amiguito chanchi porque tu estas riendo de mi como de este amiguito yo ni se de que me estoy riendo ah amiguito yo pensaba que tu estas riendo de mi pero marquilio como yo me voy a reír de ti hijito ya que hasta que hacía ahora y ala amiguito y ala amiguito enséñame como se juega la primera vez no es verdad después lo gira después lo tiras y si sale el número que tu dices ganas que que ellos ganan amiguito el marquilio y esos mangos ah amiguito estos mangos son mis amiguito vamos a jugar de algo si sale el número uno los mangos son mis y si no sale el uno amiguito que yo gané si no sale el uno tu eres un superhéroe y cada uno es buenísimo tiene 10 millones de pesos está bien amiguito vamos a jugar aun ay ay pero a alguien le sale el uno lleve a quien le sale el uno 雷 ponegle amiguito me gané dame mi mango gana te toma tu mango gracias miguito no y ale pero mi amigti se funde el horolaro y me lo voy a llevar ¡Ese es palamo, Lore! ¡Lo enrayé! ¡Dial, Maikilio, papá! ¡Que te va mojada! ¡Dial, amiguita! ¿Cómo tú no te mojaste si está lloviendo? ¡Para, párate, Maikilio! ¿Por qué tenemos prestado esa sombrilla para ir a comprar el jugo? ¡Ah, amiguita! Lo que pasa es que esta sombrilla es nueva y no se puede mojar. ¡Para, Maikilio, la sombrilla se hizo para mojar y se fue! ¡Tú sí eres bruto! ¡Yo no soy bruta, no! ¡Qué bruto era esto que se fuiste mojando sin sombrilla! ¡Te doy lo tuyo! ¡Pues estoy bailando y no me despertaste la sombrilla! ¡Ya, amiguita, me callo! ¡Ah, más te vale, oíste! ¡Dial, amiguita! ¿Y por qué tú me miras así como que yo te rebolino? ¡No, Maikilio, que tú me quieres quitar eso! ¡Ah! Amiguita, ¿yo te paro a preguntar una respuesta? ¡Sí, sí, dime, dime! ¡Pero a ti no me va a dar un cocotazo, mira! ¡Sí, Maikilio, pero espérate! ¡Si tú vas a ver si estás asombrilla! ¡Está bien, amiguita, espérate! ¡Más te vale, oíste! ¡Ya, amiguita, te paro a rica y la respuesta! ¡Ahora sí, dime! ¡Amiguita, por casualidad y por eso, pues! ¿Cuándo nos vamos a beber ese jugo? ¡Ese jugo! ¿De ese jugo usted nos va a beber? ¡Ah, está bien, amiguita! ¡Yo no quería! ¡Adiós! ¡Eso fue la mujer que tú hiciste! ¡Sí, oíste! ¡Pero espérate! ¿Cómo va a ser que llego a ser para que merece el juguito, reire? ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo lo voy a dar un sobrilla! ¡Ya! ¡Pero espérate! ¡Sí, jajajaja! ¡Si yo lo voy a dar un sobrilla, se lo puede dar un sobrilla! ¡Yo lo planeé mi plan! ¡Todo verá! ¡Todo verá! ¡Voy a planear mi plan! ¡Yo voy a venir tranquilito, tranquilito! ¡Y cuando yo me vea el chachi! ¡Me voy a atender! ¡Y voy a contar! ¡Uno! ¡Tres! ¡Más dos! ¡Y cuando él se le cuide! ¡Le voy a dar un gocos chachi! ¡Me voy a dar con el jugo! ¡Ay, no! ¡Me voy a hacer la cuenta! ¡Que fui yo que le comí el jugo! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer para vender ese jugo más rico! ¡Piensas! 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 ¡Pero espérate! ¡Yo voy a hablar con mi paparenta! ¡Que piensas que mi papá lo está llamando! ¡Y se vaya a apoyar! ¡Dale! ¡Piensas! ¡Piensas! ¡Si yo no estoy me hizo de salir de casa! ¡Piensas! 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 ¡Si yo le digo que yo estaba comprando este jugo! ¡Me da una pena! ¡Vale! ¡Mira usted! ¡Me agarran a mi! ¡Me se mueven para la casa! ¡Pero rápido! ¡Está bien papi! ¡Piensas! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Piensas! 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 Yo voy a poner un jugo más cerca Porque cuando papi no te cuide bebé Me lo viena a ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Paris ya hice lo de Dios! ¡ Margielio! ¿Que下次 puedes pasar? ¡Piensas! ¡Piensas! Es tu hijo con el cielo vestido ¡Voy veo! ¡Que ve! ¡Uno con papi! ¡Es una cosa! Es una cosa no otra cosa Ay ese mango No, tampoco. Ah, ya, ya lo sé. Aquella estuera la mata que está en la boca. Ustedes nunca van a adivinar. Pues, Marisa, entonces, Marisa. Dino, entonces, ¿qué? Oh, ese pedacito de ojo acá tiene el maquil en la boca. Ya, tú eres tramposo, yo no lo estaba viendo. Ustedes no saben jugar. ¿Y por qué estás tan tan serio? No saben, tú tramposo. Hey, y esos niños que están allá, que a veces quiere jugar conmigo, yo y el payasco, a jugar con ellos. Hola, amiguito. Yo me llamo Tingola. Hey, yale, amiguito. ¿Quién es el niño? ¿Cuál es el niño, amiguito? Hey, yale. Yo nunca lo había visto, ¿no? Yo tampoco. Ustedes aquí la ven como yo corro a tomar. Hey, yale, pues tiene velocidad, sí. Amiguito, entiende tu vibra. Ay, mi mito, entonces, Rosa. Hey, yale, amiguito. ¿Puesta que era más para allá y más para acá? Espérase, ¿ustedes no me han dicho su nombre? Ay, yo me llamo Charen. Ay, yo me llamo Charen. Y yo me llamo Maikilio. Aperillo Cacoloco. Hey, ese es el nombre de bacano para... Vamos a jugar. Amiguito. ¿Qué fue, Maikilio? ¿Tú te diste cuenta que su bicicleta es rosada? Esa bicicleta es de mi hermanita y ahora mía. Pero, amiguito, esa bicicleta es de hembra. De hembra, mujer. Una bicicleta de hembra. Ay, que miedo te tengo. Ay, que miedo te tengo. Cállate que eres buen huracán. Si ustedes se siguen volando de a mí, les voy a dar lo suyo. ¿Qué pasa si tú eres chiquitito? Amiguito, cállate por favor. Ay, que miedo va a estar bueno. ¡Singora! Que yo se acelere. ¡Yo me seguí volando! Ay, la madre me golpea, pero no me llamo. Que ya graba de aquí, escondido. Ay, lo volaron solo. ¿Tú te lo vas a ver conmigo ahora? Ay, ya se me jodí. Ay, lo que estamos en el Netflix. Un día yo te voy a agarrarlo. Estás muy bien. Arrasado con la bicicleta. Esto, ¿qué estás grabando? Ay, yo no estoy grabando, no. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí voy a enamorarlo. Qué emoción ya tengo. Estoy llevando toda la leña para mi casa. Para hacer un asopado. ¿Sabes qué era? Gracias a Dios que estoy terminando. Porque yo llevo 34 kilómetros caminando. A ver, me voy de una vez. ¡Y dale! ¿Y qué fue? ¡Y dale! Mira un gorro aquí. Igual a... ¡Yo me doy más, boy! Tía, esa me fue mi primera víctima. ¡Ay, no, no, no! Qué felicidad tengo. Estoy moderando todo el aguacate. Y le huele galletas para que se maduren. Ay, qué felicidad yo tengo. Este es el jodío. Me siento enamorado. ¡Ah! ¡Uno en la lista! ¡Y dale! ¡Qué susto me haría esa cosa! ¡Me muevo a corte! Él cree que se me va a escapar. ¡Que tengo miedo! ¡Que se me está saliendo el apellito! ¡Porque esa cosa pasó demasiado rápido! ¡Para traer el mío! ¡Y dale! ¿Y qué es eso que me está mirando? ¡Yo me voy, me voy! ¡Que no se me va a selva! ¡Ah! 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 ¡Qué foto es más bonito! ¡Y esta va a ser mi novia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se le voy a enseñar a todo el mundo mi novia! ¡Dame la! ¡Ah! 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 ¡Ay Diana! ¿Por qué me aquí le está mirando un poco? ¡Cuándo! ¡Y parece que está como loco! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero mira mi otra víctima allá! ¡Diache! ¡Todo el mundo se enamorao! ¡Meno yo! ¡Pero espérate! ¡Aquí niño no te enamorao todavía! ¡Dame enamorarlo! ¡Ah! ¡Este pano así es bonito! ¡Quieres ser mi novia! ¡Ace esta! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ya llevo tres! ¡Ah! ¡Yache! ¡Ya lo enamoraron! ¡Yo nunca tengo suerte! ¡Yo me voy a enamorar de una funda! ¡Ah! ¡Velo aquí! ¡Veta funda que yo me voy a enamorar! ¡Ah! ¡Qué bonita! Bueno, pero pensándolo bien, ¿cómo que ellos se pueden enamorar? ¡De un palo y de un pote! ¡Yo mujer me quedo sola! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡No les he contado para que nadie me jogue! ¡Oye, no me quiero lo que te voy a decir! ¿Qué dice papi? ¡Que no le pongas la mano a esa carretilla que está ahí! ¡Felipo! ¿Y qué derivaste que yo quiero usar esa carretilla? ¡Te fue inferior! ¡Yo espero que tú no la uses! ¡Porque si tú la uses a mí que me van a echar el bucho ahí! ¡Ah! ¡Pues seré yo loco! ¡Me voy y vete! bebe Maar espérate ¡Ya! ¡Ya se fue! ¡Yo voy a coger la raquetilla para una hueca! ¿Eh? Jiji 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 me la voy a llevar mira que daño tengo dale, mira feliz para allá mira, quiero para que no me vean pero es que fue lo que yo escuché pero yo no veo nada parece que después yo me voy a jugar ve a mi amiguito Marquilio venga amiguito Zitane esa carretilla está bacana que te la dio pero esta raquetilla yo siempre la tenía esta raquetilla mía eh Marquilio que bacana dame una vuelta, dame una vuelta mi raquetilla si me regalas dos gallinas esta bien tengo que regalar la negrita y la rojita esta bien, vamos me voy a montar una carretilla vamonos amiguito yupi yupi, dale duro que velocidad esto tiene una velocidad dale ven Zitanejo que velocidad dale duro que velocidad dale duro Zitanejo pero Zitanejo no está ahí no estaba ahí ajá, te va a tener una foto para cuando papi venga me guiache pero me quiero estar ahí ahora mismo bueno, yo creo que fue una ilucinación mía ya, 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 esa IV de tablita ah yo me voy me voy apunta la caca ah ah esta IV de tablita ah por fin me dejaron tarea para la casa suma y resta ah ay no, esto todavía me ha sido difícil dame decirle a mi amiguito Marquillo pero espere, mira a mi amiguito Marquillo durmiendo mmm me parece que no fue para la escuela hoy déjame despertarlo amiguito Marquillo como no despierto, como no despierto ah, ya yo sé amiguito Marquillo, ten 10 pesos ¿para dónde están los amiguitos? que me sale el peso yo voy a comprar el menta y chica ay, si te despiertas, tú voy a dar yo vine para acá para que tú me ayudes a hacer una tarea ¿cuál tarea, amiguito? amiguito, no es tarea de matemática pero amiguito en matemática yo siempre saco cien teorías de cien hey, Marquillo, tú sabes vamos a hacer la tarea de una vez está bien, amiguito mira, amiguito la tarea que me pusieron hoy pues suma y resta ideal, amiguito pero eso está fácil gracias a dios que yo vine para donde me alquilo que me ayude amiguito, vamos a empezar una vez mira, Marquillo ahí dice cuánto 2 más 1 2 más 1 2 más 1 2 más 1 amiguito, deja eso para último y mirame la otra no, está bien la otra es más 5 más 5 si te muevas yo te he hincho amiguito, eso también da fácil vamos a dejarla para último vamos a hacer lo más difícil ah, lo más difícil ya yo sé 1 más 1 1 más 1 1 más 1 1 más otro con otro juntado son 1 más otro y Marquillo pues tú sabes amiguito eso está demasiado fácil sigue con la tarea 5 menos 3 8 4 menos 1 28 amiguito 2 menos 1 2 amiguito 6 menos 3 un 3 con un 6 pero espérate Marquillo falta la de arriba que eso es muy difícil fácil que voy a ir para acá que la voy a hacer yo toma amiguito tomara que facilito amiguito ya amiguito está facilito pero Marquillo falta otra que está en la otra hoja ah pero amiguito que dice ahí Marquillo dice si te tiro una piedra al aire a que velocidad baja pero eso está fácil amiguito vamos a probarlo está bien vamos ya está listo amiguito amiguito trate atento para que lo mida está bien amiguito tírala prepárate ay 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 Mi amiguita no habla, yo me voy a ver ¡Maiquilio! Ya vino este, interrumpíme a mi velocidad ¿Qué tú quieres? Que dijo tía Carmen que vaya a la purperia a comprarle 2 pesos de sal Pero una pregunta muy preguntosa ¿Por qué no te mandan a ti? Porque yo te manejaba Fue a mí que me mandaron, pero yo quiero que vayas tú, vete ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Uno nunca puede estar haciendo nada que viene a esta hora! ¡Sigue haciendo pica que se lo voy a decir a tía! ¡Cállate buena loca! ¡Hola amiguita! ¿Cómo tú te llamas? ¡Ah amiguita! Yo me llamo Maquilio Aparillo Caco Loco, ¿y tú? Yo me llamo Pinina Reyes ¡Déjale! Esta muchachita se corre rápido Yo me voy ¿No quieres jugar contigo? ¡Pero tú te vayas! ¿Y ahora te qué? ¡Vamos a jugar para acá! ¡Vamos a jugar un juego bacanísimo amiguita! ¡Adiós amiguita que ya me tengo que ir! ¡Déjale! ¿Por qué esa muchachita se va tan rápido? ¡Yo estoy como loco! ¡Déjame esa imagen para que no me salga! ¡Déjale amiguita! ¡Mira lento! ¡Pero sí! ¿Pero cómo tú me salgaste aquí atrás? ¡Yo no estaba para allá! ¡Yo estaba aquí! ¡Déjale amiguita! ¡Vamos a jugar para allí! ¡Vamos! ¡Amiguita camina rápido que ahora sí está oscura! ¡Vamos! ¡Vamos a coger el miedo ahora! ¡También vamos! ¡Adiós amiguita! ¡Tú sí vas a callar ahora! ¡Así me gusta! ¡Adiós amiguita! ¡Adiós amiguita! ¡Adiós amiguita! ¡Adiós amiguita! ¡Adiós amiguita! ¡ay! ¡ Tri Siberian Dejo! ¡Adiós amiguita! ¡Adiós no me van a encontrar! ¡Varga he poquito amiguita! ¡Ay! ¡No puedo respirar! ¡Dianisto! ¡Palones siempre están en medio! ¡Marquillo! ¡Ah! ¡Ya yo estoy! ¡ physiology Tomo 10 portes! ¿Que pasa amiguita Zitane? ¡Marquillo me da la pelota que yo me encontré! Y ya, amiguito, qué bonita está esa pelota Regálamela para mí Vamos que te la regala, amiguito, Mike Kiles Y yo vine a jugar contigo ¿Y qué vamos a jugar, amiguito? El que la bota primero No, Mike Kiles, vamos a jugar a la parra y batea ¿Qué es eso, amiguito? ¿Con qué vamos a batear? ¿Con mi brazo? No, Mike Kiles, tú tienes que buscar un palo de monte Pero no, Mike, está lejos, amiguito Yo siempre tengo un palo aquí, venga Vámonos a jugar, ven Hey, Mike Kiles, porque tú siempre andas en mal Amiguito, espérame No, Mike Kiles, vamos a jugar al monte Pero, amiguito, espérate ¿Quién va a batear el primero? Amiguito, eso es fácil, vamos a ir fuera Amiguito, el que se haga la piedra no batea Está bien, amiguito El marinero, el pingo, el cucarán, el máscara ¡Tome esto! ¡Mira, amiguito, ya pedí! Amiguito, estamos pichas Vete para allá, porque tú vas a que tú no bateas Pichas, porque tú vas a que tú no haces nada ¿Cómo irás a que tú si no haces nada? Prepárate ¿Aquí no, dónde está la pelota? Amiguito, mírala ahí donde te atumbe Yale, pero mi amiguito sabe de dramatización Porque parece que está así Ajá, Mike Kiles, ¿pero qué sustanejos te tiraron al piso? ¿Qué, qué, cuándo? ¿Ahora dónde estás sustanejo? ¿Qué, dónde estás sustanejo? Échate un chimpelón para que tú veas dónde está ahí atrás Ahora, ¿dónde? Ya no lo estoy viendo Ajá, me iba ya virado como un zapato Explícame, ¿qué fue lo que le pasó? Ah, lo que pasa es que ahí está ahí tirado, mi celu Porque estamos jugando un juego que se llama Inmunitado El que dura más en el suelo, tirado Ajá, Mike Kiles, ¿tú estás segura? ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú quieres saber cómo se juega? Claro, enséñame a ver si lo he dado Ay, espérame, que ya te voy a enseñar Ese está muy agitado Prepárate, Felipa Ay, mamá, otra que cayó Este contrillo está bonito Espera, déjame estar a Marquilio Porque cuando viste el contrillo Baratísimo, baratísimo Ay, mamá Yo creo que debe estar ahí para acá ¡Marquilio! 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 ¡Dios, que no está aquí! ¡De dónde será que está Marquilio y no aparece! ¡Dios, de acá arriba lo veo! ¡Ay, yo sé cómo me va a aparecer! ¡Marquilio, está más sincomp familio! ¿Qué pasa? ¿Qué me llamo? ¿Cómo fue? Así se aparecen tú de una vez Pero, amiguito, ya estaba aquí desde hace rato. Díjale, Marquillo, tú eres mentiroso, pero mire lo que estoy vendiendo. Amiguito, ¿y qué es esa cosa? Ah, amiguito, tu cuenta de Play. ¿Y qué es, amiguito, de Play? Ay, Marquillo, qué bruto. Eso es un Nintendo de Play donde se juega videojuegos, que los videojuegos son que tú juegas con tu compañero o juegas un juego. Y díjale, amiguito, yo no entendí nada. No puedes negar que es bruto dos veces. Marquillo, olvídate de las cosas que yo te dije, es un platillo volador. Y díjale, amiguito, pero tenía que regalme antes. Pero, ¿vos vendés por cinco mil? Bueno, amiguito, yo no tengo ni cinco, Che. ¿Por qué te tienen tanto para que me lo cambies? Mira, amiguito, yo nada más tengo esta radio. ¿Qué da, mi tío, qué policía? Ey, Marquillo, vamos a cambiar. Pues, está bien, vamos. Toma, amiguito. Nos platillo volar hoy. Que lo quemo aquí. Hola, amiguito, ese está nejo. ¿Y qué te hace por aquí? ¿Por dónde mi platillo volador? Que lo compré allí. Eso no es un platillo volador, no. Eso parece un control que a mí se me pidió. Bueno, que yo sepa. Ese no es un control. Que yo sepa. Ese es el control mío. Ha venido por otro lado, ¿por qué es esto? Esto es un platillo volador. ¡Ya van a volar, el control! ¡Corroné la vuelta! ¡Corronamos y nos quedamos con la radio! ¡Y con el control! ¡Ese es Marquillo y ese palomo! ¡No, pero ya está, acá está el barra! ¡Dame el acero, mía, el guarro que es! ¡Mátame, amiguito! ¡Y se van a asustar! ¡Tú, guarro, vamos a ver que una canción! ¡Tengo hambre, gana el culo! ¡Quiero galletica! ¡Ya no van! ¡Yo quiero gaseos y no me gustan! ¡Ya puede girar yo, Chelo! ¡Y dale! ¡Pero mira mi amiguito Chanchi allá! ¡Ya verá! ¡Tengo a grumir la gruma! ¡Ya verá! ¡Vamos! ¡A la guanto! ¡Por tri... ¡Por cuánto! ¡Esperate! ¡Yo tengo que hacer chanchi! ¡Y llegar! ¡Está tranquilo! ¡Ese es el horrio! Amiguito Chanchi, ¿qué tú estás haciendo? ¡Oh, amiguito Chanchi, la quita que andas tan bura, pero espérate, ¿qué fue eso lo que te encontraste ya? ¡Oh, amiguito! ¡Ese! ¡Ah! ¡Pero espérate, Amiguito Chanchi, la quita que me mojaste y yo estoy seco! ¡Ah, amiguito! ¿Tú quieres saber? ¡Pero escúchala, amiguito, que yo quiero saber para que tú me mojaste y no sientes que tú me caíste algo! ¡Ah, amiguito! ¡Está verá! ¡Para ir a Chanchi, la quita que andas tan bura! ¡Pero y cómo va a mojar, amiguito! ¡Si eso era mentira! ¡Tú no estás viendo! ¡Ey, Dios, Chanchi, la quita que está yendo! ¡No, amiguito! ¡Lo que pasa es que eso era mentira! ¡Mira que no moja! ¡Ey, yala, amiguito, que bacán! ¡Nos vamos palomias sutanero! ¡Está bien, amiguito, vamos! ¡Pero espérate, amiguito! ¡Mira ese parajito ahí llevando una culebra! ¡Alón! ¡Para Mike, yo no veía nada! ¡Bueno, amiguito, se fue! ¡Toma palomias, los sutaneros! ¡Espérame aquí, tú, bella! ¡Dale, verá! ¡Yo me voy a mi guacón, ¿eh? ¡Gracias a Dios que no está haciendo calor! ¡Se te anejeo! ¡Dime, Chanchi! ¡Mira esto! ¡Ya, ya, Chanchi! ¡Me mojaste! ¡Parece una mojada! ¡Ay, mamá! ¡No me voy! ¡Ah! ¡Mora, aquí le manché de cobro! ¡Equí se nos bajaba! ¡Abunda la caca! ¡Ya, mamá! ¡Tú verás! A todos esos relincuentes que estén por ahí como que... ¡Espérate, está ahí, mamá, está como bruto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí estoy preparado! A todos esos relincuentes que estén por ahí ¡Yo voy a combatir el bien! A todos esos relincuentes que estén en la calle ¡Pero, mamá, estoy preso! ¡Tú verás! Yo tengo una felicidad ¡Pues que gracias a Dios pura está el policía! ¡Corre, hombre! ¡Corre, hombre! ¡Ahora no hay delincuentes! ¡Vamos para brindicarlo! ¡Copiaron, copiaron! ¡Cero hasta cincuenta! ¡Se cubrí pipí tanga! ¡Voy a callar, mi gente! ¡Váganme, cortenme aquí! ¡Que mi casa está demasiado lejos! ¡Como que huele al delincuentes! ¡Ajá! ¡Míralo allá! ¡Está cortado en el suelo! ¡Tá, mirálo! ¡Voy a poner ahí una burbita! ¡Mira, está ciudadano! ¡Ciudadano! ¡Ajá, muy delincuentes! Según la ley cincuenta y siete y cincuenta y ocho Si un policial abre a un ciudadano Y el ciudadano no hace caso Ese lleva una multa ¡Ca verá! ¡Ciudadano! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡Una multa! ¡Para hablar de duro a un policía! ¿Usted no va a poder poner una multa? ¡Yo estaba durmiendo! ¡Era! ¡Ey, policía! ¡Era tú! ¡O era yo! ¡Le voy a poner otra multa! ¡Pues que según la ley cuarenta y cuarenta! Si usted se resiste a una multa Que yo le tengo poniendo Usted se va a joder Lleva tres multas con cuatro ¿Y quién le hará hecho a un abogado? ¡Un abogado porque si yo no estoy cometiendo ningún delito! ¡Mira, ciudadano! De ley cincuenta y delincuenta ¿Sabe usted? Según la ley ochenta y ochenta Si usted habla duro Y se duerme en un patio ajeno como una finca Usted va preso y lleva siete multas ¡Eres esos cuatro! ¡Voy, mire, repito! ¿El policía eres tú o eres yo? ¡Eres tú! ¡Pues que estaba con dinero a la policía! ¡Lleva otra multa! ¿Utas multas son? ¿Usted me va a poner? ¡Todo lo que sea necesario! ¡Y le voy a decir algo! ¡Venga! ¡Vas a poner acá el atacamento Para pagar su multa! ¿Pero qué dice aquí? ¡Los mimitos que dice ahí, buen delincuente! ¡Vaya, pereta, camento! ¡Lle, le, le, le! ¡Lle, le, le! ¡Lle, le, le! ¡Lle, le, le! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lle, le! ¡Ayuda! 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 ¿Qué está pasando, mi surarano? ¡Lle, pobre! ¡No me quiere comer! ¿Cómo que ese telo se lo quiere comer? ¿Y si ese telo no lo está haciendo? ¡Vale! ¡Claro que me quiere comer! ¡Porque mire! ¡Sabe paya! ¡Váblame lo que le voy a arreglar a usted! ¡A usted, por pendejo! Le voy a poner una multa de 58 dólares ¡Usted le dirá! ¡Venga! ¡Pase por el sacamento! ¡Diale, diale, diale! ¡Dicé una multa por pendejo! ¡Mira que le puse una multa por pendejo! ¡Ajá, buen delincuente! ¿Y usted se está riendo de la historia? ¡No, patrón! ¿Dónde usted? Me está riendo La ley 50.08.80 47.50 Dividida por la raíz con la raíz de 4 Dice que si usted un alano se ríe alante de un policía Ese ciudadano va preso Así que no se mueva ¡Usted está preso! ¡Ese sí va preso! ¡Mirate aquí los delincuentes! ¡Tú vas preso por la utilidad del tranquilo! ¡Vámonos! ¡La tenemos! ¡Me fui, mami! Para el fútbol voy a poner a mi amiguito Mi amiguito debe estar ahí para allá para el monte ¡Yo voy a jugar con ellos! ¡Marquilio, batalla! ¡Está muy muy loco! ¡Ey diálogo, marquilio! La batalla, si no la voy a buscar y no Bueno, amiguito Esa pelota se fue al tren aunque hiciera un millón de kilómetros de un chino más para acá y no la voy a buscar y tampoco Bueno, marquilio, yo me voy a sentar ahí hasta que la pelota quiera llegar ahí sola ¡Apérame, amiguito! ¡Amiguito, llame, amiguito, marquilio! ¡Ey diálogo, amiguito! ¡Ey diálogo, amiguito! ¡Pállale, polota, llamando! ¿Qué polotina y polota? Si no hay alarma, mira de ella que no está llamando ¡Y ya le parece una polota igualita! ¡Y vine a jugar con ustedes, con mis juguetes! ¡Pero claro, amiguito! ¡Ven que para acá! ¡Vamos a jugar con mis juguetes! ¡Vamos para acá a jugar! ¡Vamos para allá, amiguito! ¡Vamos! ¡Esperate, marquilio! ¡Primero arreglaste el oro! ¡Y ya, amiguito! ¿Tenemos la viabita o no? ¡Que está todo ciego! ¡Ábrelo ya! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Marquilio también! ¡No, amiguito! ¡Eso! ¡Eso era para ver cómo era el que se llamaba! ¿Cómo es que se llama ese muñequito? ¡Yo no fui! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pin! ¡Yo voy a jugar conmigo! ¡Pin! 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 ¡Yo soy el hombreadoño! ¡Y yo soy Transformers! ¡Y yo soy Pavo Rancho! ¡Y yo soy Pavo Rancho! ¡Pin! ¡Para, pirense! ¡Ya, ya, ya me tengo que caer! ¡Para, ya, ya, ahora me puedo recomezar a jugar! ¡Para, amiguito! ¡Tú me para de apretarte jugar! ¡Para, amiguito! ¡Yo lo siento por ello al recogí los juguetes! y eso sí es de cáncer de cáncer y si ese soy yo y les contaré mi historia hola me llamo marquilio y desde pequeño soñaba con ser un superhéroe bueno me creía uno de ellos y me hacía llamar super marquilio me da vergüenza decirlo pero yo era un poco estúpido un momento retrocede dos segundos me lo regalaron el día de reyes y yo pienso que tiene superpoderes como habrá notado pienso que puedo volar me siento invencible creo que soy el más fuerte de todos pero cuando veo una chica hago valer mi gran poder me siento invencible alante de ellas aunque me da vergüenza cuando me miran él es hulk y su familia lo abandonó en la tierra bueno ya se habrán dado cuenta porque lo abandonaron quiere destruir todo a su paso ya destruyó el planeta marvel se estarán preguntando por qué vive en el bosque bueno es para ocultarse de los humanos le tiene miedo a la humanidad aunque no lo crea le teme a las voces humanas corre cada vez que las escucha la gente lo confunde como no pero él es que no se escucha como un fenómeno rarísimo yo voy a seguir siendo el superhéroe yo voy a bajar ¡Aaah! 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 ¡Migiale! ¡Otra vez a mi me abulla! ¿Qué será lo que se está escuchando? Yo me escuché como paja Yo soy un super huero Yo voy a ver cuál es el abulla ¡Súper Mike Helio! ¿Te crees que fue para allá? ¡Migiale! ¿Y qué es aquello que se está moviendo? Yo voy a ver ¡Migiale! 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 Si parece el hoy de verdad ¡¿Y luego a grabar?! ¡De verdad! Y si ese soy yo Antes de que todo se fuera el carajo Esta historia continuará ¿Qué habrá pasado con Marquilio? ¿Hulk se lo comió? Quédense hasta la próxima entrega Yale, ¿dónde que yo estoy? Pero espérate, yo te voy a conjar ahora mismo Se estarán preguntando por qué Marquilio está en esta situación Bueno, veamos el capítulo anterior ¡Mira, Echi! ¡Mira, Echi! ¿Qué parece hoy de verdad? Y me voy a grabar ¿Dónde era? Y sí, ese soy yo Antes de que todo se fuera el carajo ¿Hola, Echi? ¿Y dónde estarás hoy, mi tío? ¿Por qué estaba conmigo? ¡Yale! ¡Mira, vamos allá! ¡Mira! Pero espérate Esta va a quedar ahora mismo ¿Y dónde se me fue? ¿Dónde? Yo voy para allí Porque va a llover Y lo que perraba No se puede mojar ¡Mira, Echi! ¡Está lloviendo todavía! Yo sé lo que voy a hacer Me voy a poner a grabar Para cuando pase hoy Grabarlo Y enseñárselo a todo mi amiguito Lo verás No lo he visto hoy Nada más yo ¡Mira, Echi! ¡Señale! ¿Y dónde es que se curte? Me deberá estar por allí ¡Está verás! ¡Señale! Vino más rápido que Blas Pero yo soy Superman Y me voy a poner aquí a grabarlo Ay, yo sé Yo voy a seguir para allá afuera Porque a él le gusta bañarse A mí no ¡Está verás! Lo voy a encontrar ¡Vamos, Camón! ¡Vamos, Toro, Oya! ¡Vamos, Bukaya! Pues ya será mi amiguito ¡Ahora se vamos! ¡A Bukaya! ¡Amiguita, hoy! ¡Ven para la bata! Pues ya será mi amiguito ¡Ven, millonario! ¿Ah? Ya yo sé Yo voy a buscar para allí Para hacer colegio imaginaria ¡Seco el tres! Estoy practicando Para cuando lo vea ¡Seco el tres! ¿No te imaginas? ¡Qué pareja! Yo me voy a buscar ¡Yale! ¿Y dónde será Que estás hoy metido? ¡Pero hoy! ¡Ven que yo no como gente! ¡Ven que no hay una gente! ¡Yo no como! ¡Yo no como! ¡Yo no como! ¡Yo no sé lo que estuviera! ¡Pero ven! ¡Vamos a jugar conmigo! ¿Qué quiere hacer esto, Payuto? ¡Sigue haciéndolo! ¡Sigue haciéndolo! ¡Sigue haciéndolo! ¿Y qué es lo que tienes hoy ahora? ¡Está moviendo el caco así como loco! ¡Sigue haciéndolo! ¡Sigue haciéndolo! ¡No sé lo que voy a hacer para sacarlo de aquí! ¡Ya verá! ¡Está funcionando! ¡Sigue haciéndolo! Y este chimbo lo fue bebe ya. Hoy, pero Más de tu jugo y tu yaguetica Pero hoy parece que no sabe comer Yo le voy a enseñar Mira hoy lo que tú vas a hacer, ya verás Mira hoy, lo primero que tú tienes Con esta mano, agarra el juguito Y con esta, la yaguetica, así Mira hoy, y después tú lo haces así Viste Pero hoy Se lo voy a tener que ir a yo Toma hoy Y dale hoy Pero eso tú lo botaste, era para beber Toma Y dale hoy Me voy a tu mojo No, tranquila hoy Era grumeando que yo estaba Pero hoy Espérate que todavía no me juega Y dale amiguito Hoy, y si tú me grabas con eso Hoy parece que quieres juega Y dale amiguito El es patota Y es súper envidioso Todo lo que ve, lo quiere Y él cree que existen los unicornios Aparte de eso, es súper competitivo O sea, qué porquería Yo voy para donde mi abuela Para que hagamos un traje igualito a ese No, igualito a ese no Mejor que ese ¿Qué creen que pasará? Patota conseguirá un traje Quédense hasta el próximo capítulo Este es con tu hijita bonito Espérate, ¿dónde estará Marquilio? Porque cuando viste con soy baratísimo Baratísimo A ver Yo creo que debe estar ahí para acá ¡Marquilio! 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 Acá arriba lo veo ¡Ay, ya yo sé cómo me va a aparecer! ¡Marquilio! ¡Toma cinco pesos! ¿Qué peso? ¿Qué me llamo? ¿Cómo fue? ¡Así te parece tú de una vez! Pero, amiguitos Ya estaba aquí desde hace rato Déjale, Marquilio Tú eres mentiroso Pero mira lo que estoy vendiendo Amiguitos ¿Y qué es esa cosa? Amiguitos ¿Y qué es amiguitos de que play? ¡Ay, Marquilio! ¡Qué bruto! Eso es Un intento de play Ando se juega videojuegos Que los videojuegos Son que tú juegas con tu compañero O juegas un juego ¡Y ya, amiguitos! Yo no entendí nada Te puedo negar que es bruto dos veces ¡Marquilio! Olvídate de las cosas que yo te di ¡Es un platillo volador! ¡Y ya, amiguitos! Pero tenía que ligarme antes Pero voy a vender pues cinco mil Bueno, amiguitos Yo no tengo ni cinco, Che ¿Por qué te quieren tanto Para que me lo cambies? Mira, amiguitos Yo nada más tengo esta radio ¿Qué da mi tío que es policía? ¡Ay, Marquilio! Vamos a cambiar Pues está bien, vamos Toma, amiguitos Un platillo volador ¡Ah! ¡Que lo quemo, Marquilio! ¡Halá, amiguitos! ¡Ese está nejo! ¿Y qué te hace por aquí? Ah, probando mi platillo volador Que lo compré allí Eso no es un platillo volador No, eso parece un control Que a mí se me pidió Bueno, que yo sepa Eso no es un control Que yo sepa Ese es el control mío A ver, digo, por otro lado Pues que esto Esto es un platillo volador ¡Ya me lo voy a encontrar! ¡Ah! ¡Corroné la vuelta! ¡Corroné la vuelta! ¡Corroné la vuelta! ¡Y con el control! ¡Ese es para el lomo! ¡Corroné la vuelta! ¡Déjale! ¡Qué apurrimiento! ¡Y no hay nada con qué jugar! Yo hubiera sabido Me quedó en mi casa ¡Ay, sí! ¡Pero, amiguitos! Ya era más Si está nejo, pereceo ¿Qué ustedes están haciendo ahí? ¡Oh, aburrida! ¡Tú no estás viendo! ¡Pero ustedes están como locos! ¡Vamos a jugar un juego! ¿Qué juego? Si aquí no hay juego Aquí es lo único que hay de monstruo Yo ni juguete tengo ¡Pero yo tengo una gran idea! ¡Vamos a ver que hay un juguete! ¿Pero y cómo? Si no somos constructores Amiguitos, ya mira Busca ocho tapas Bueno, amiguitos, maquillos Esos son cuatro ¡Ahora sí! ¡Pero en seis! Busca cuatro palitas ¡Está bien, jefe! Entonces, está nejo Busca dos botes de caetón ¡Pero eso está fácil! Pero, ¿qué ellos buscan eso? Yo voy a descansar ¡Ay, pero mira cuatro tapas aquí! ¡Pero espérate! ¿A dónde yo conseguí Parito de bolón? ¡Ay, ya yo sé! Yo voy para el basurero Que hay mucho pote ¡Mira de aquí! ¡Mira de aquí como está montita! ¡Ya sí estoy listo! ¡Ya tengo la tapa! ¡Y yo tengo los palitos! ¡Y yo tengo los palitos! ¡Eso es de miedo! ¡Ya fue que no! ¡Ya fue que no! ¡Tú estás me loco! ¡No fue ya que me llame la gallina! ¡Maiquillo! ¡Tú nos mandaste a buscar una cosa a nosotros! ¡Ya, Lesslie! ¡Pónganlo todo ahí! ¡Ah, está bien! ¡Ustedes verán lo que yo voy a hacer! ¡Yo tengo aquí lo más importante! ¡Ustedes verán! ¡Miren! ¡Eso es lo más importante! ¡Una pierda y un clavo! ¡Ustedes verán! ¿Y para qué son esos hoyitos? ¡Ah, mira! ¡Para esto! ¡Yo no entiendo! ¿Qué será? ¡Eh! ¡Le está poniendo ruedita! ¡Le está haciendo un hoyito! ¡Ya está listo el camión! ¡Ey, diacho! ¡Ni que camión muy bacano! ¡Eso quedó bueno, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Yo ya me voy para Nueva York! ¡Vieron! ¡Qué bonito quedó! ¡Está bacanísimo! ¡Yo tu primero! ¡Yo tu segundo! ¡Yo tu tercero! ¡Pero! ¿Y qué harían ustedes que ustedes van a usar mi camión? ¡Oh! ¡Nosotros buscamos los materiales! ¡Yo les cogí muchísimas tapitas! ¡Y yo fui mesurero a buscar el bote! ¡Bueno! ¡Yo les voy a dar algo a ustedes tres! ¡Ese camión de caiteón es mío! ¡Pum! ¡Y si ustedes quieren jugar! ¡Atrápenme si ustedes caben! ¡Aaah! 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 ¡Marquilio, tomo 10 pesos! ¿Qué pasa, amiguitos? ¡Marquilio, mira la pelota que yo me encontré! ¡Y ya, amiguitos! ¡Qué bonita está esa pelota! ¡Regálamela para mí! ¡Vamos que te la regalen, amiguitos, marquilio! ¡Y yo vine a jugar contigo! ¿Y qué vamos a jugar, amiguitos? ¿El que la bote primero? ¡No, marquilio! ¡Vamos a jugar a la pared y batea! ¿Qué entonces, amiguitos? ¿Con qué vamos a batear? ¿Con mis brazos? ¡Ah! ¡No, marquilio! ¡Se tiene que buscar un palo de monte! ¡Pero no hay que estar lejos, amiguitos! ¡Yo siempre tengo un palo aquí, venga! ¡Vámonos a jugar, ven! ¡Ey, marquilio, porque tú siempre andas en mano! ¡Amiguitos, espérame! ¡Qué no me hicieron! ¡Vamos a jugar al monte! ¡Pero, amiguitos, espérate! ¿Quién va a batear el primero? ¡Oh, amiguitos, eso es fácil! ¡Vamos a rifuela! ¡Amiguitos, el que se diga la pelota no batea! ¡Estás viendo, amiguitos! ¡El marinero es un poco de jucara máscara! ¡Dame eso! ¡Ya, amiguitos, ya perdí! ¡Amiguitos, estamos pichas! ¡Vete para allá, porque tú vayas, que tú no bateas! ¡Pichas, porque tú vayas, que tú no haces nada! ¡No verás que tú, si no haces nada! ¡Prepárate! ¡Mamiguitos, ¿dónde está la pelota? ¡Amiguitos! ¡Mírala ahí donde te estuvo! ¡Yale! ¡Pero mi amiguita sabe de dramatización! ¡Porque parece que está así! ¡Ajá, amiguitos, ¿pero por qué sus tenejos te tiraron al piso? ¿Cuándo? ¿A dónde está su tenejo? ¡Échate un chipelón para que tú veas dónde está ahí atrás! ¡Ajá, amiguitos! ¡Ya no lo estoy viendo! ¡Ajá! ¡Mírala ahí ha mirado como un zapato! ¡Explícame! ¿Qué fue lo que le pasó? ¡Ah! Lo que pasa es que ahí está ahí tirado al piso! ¡Porque estamos jugando un juego que se llama Inmuitado! ¡El que no le amas en el piso es lo tirado! ¡Ajá, Maquilio! ¿Tú estás segura? ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú quieres saber cómo es ese juego? ¡Claro! ¡Enséñame a ver si le da! ¡Ajá! ¡Apérame! ¡Que ya está voy a enseñar! ¡Ay, mamá! ¡Otra que cayó! ¡Me fui, mamá! Pues fui, voy a mandarme a mi amiguito Los amiguitos deben estar ahí para allá, para el monte yo voy a jugar ahí con ellos ¡Maiquilio, batalla! ¡Vamos, muy loco! ¡Ey, diálogo! ¡Maiquilio, la batalla! ¡No la voy a buscar y no! Bueno, amiguitos esa boleta se fue a Trenica aunque hiciera un millón de kilómetros pero no echemos más para acá y no me voy a buscar y tampoco Bueno, maquilio, yo me voy a sentar ahí hasta que la boleta quiera llegar ahí sola ¡Apérame, amiguitos! ¡Amiguitos, chancho! ¡Amiguitos, maquilio! ¡Maiquilio, amiguitos! ¡Pállale, polota, llamando! ¿Qué poleta tiene polota? ¿Se no hay alarma? Mira, de allá que no está llamando Ya le parece una polota igualita ¡Vine a jugar con ustedes con mis juguetes! ¡Pero claro, amiguitos! ¡Brinco para acá! ¡Vamos, vamos a jugar con mis juguetes! ¡Vamos para acá a jugar! ¡Vamos para allá, amiguitos! ¡Vamos! ¡Espérate, maquilio! ¡Primero arreglaste el gorro! ¡Ya, amiguitos! ¿Tienes un labial visto o no? ¡Que está toiciado! ¡Ábrelo ya! ¡Ahora sí! ¡Maiquilio también! ¡No, amiguitos! ¡Eso! ¡Eso era para ver cómo era el que se llamaba! ¿Cómo es que se llama ese muñequito? ¡Que yo no fui! ¡Ya, amiguitos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Maiquilio! ¡Ahora sí! ¡Ya vino a este! ¡Interrumpíme a mi velocidad! ¿Qué tú quieres? Que dijo tía Carmen que vaya a la puiperia a comprarle dos pesos de sal ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Por qué no te mandan a ti? ¡Porque yo estoy manejando! ¡Fue a mí que me mandaron! ¡Pero yo quiero que vayas tú! ¡Vete! ¡Ahora sí! ¡Uno nunca puede estar haciendo nada que venga! ¡Ahora sí! ¡Siga haciendo pique! ¡Que se lo voy a decir a tía! ¡Cállate! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo tú te llamas? ¡Ah amiguitos! ¡Yo me llamo Maquilio! ¡Aperillo Caco Loco! ¡Yo me llamo Pinina! ¡Ah reyes! ¡Ya le! ¡Esa muchachita se corre rápido! ¡Yo me llamo! ¡Yo me llamo! ¿No quiero jugar contigo? ¡Pero tú te vayas! ¡Y ahora te que! ¡Vamos a jugar para acá! ¡Vamos a jugar un juego bacanísimo amiguitos! ¡Adiós amiguitos! ¡Que ya me tengo que ir! ¡Ya le! ¡Por esa amiguita es como loca! ¡Se fue a la misma! ¡Y se volvió a volver! ¡Estoy como loca! ¡Ya me vendido! ¡Toma una nueva amiguita! ¡Se fue como quiera! ¡Me enviaste amiguitos! ¡Camina lento! ¡Pero amiguita! ¡Tú te vas para allá ahora mismo! ¡Yo estaba aquí esperándote! ¡Pero el diacho amiguita! ¡Tú eres más rápida que una tortuga corriendo! ¡Pero hasta te fuiste corriendo para allá! ¡Es que yo soy rápida! ¡El diacho! ¡Vamos a jugar para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amiguita camina la ruta que ahora sí está oscura! ¡Vamos a se le coger miedo ahora! ¡También vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien amiguita! ¡Tú si vas a callar ahora! ¡Así me gusta! ¡Ahora! ¡Vamos a Maikirio! ¡Sí! ¡Era Maikirio así de pendejo! ¡Ay que es mi amoso! ¡Ay sí! ¡Ah! ¡Aquí no se encuentran! ¡Oquí no me van a encontrar! ¡Repiá! ¡No puedo respirar! ¡Ay no puedo respirar! ¡Goy fin! ¡Me dejaron tarea para la casa! Suma y resta! ay no esto todavía me ha sido difícil, déjame decirle a mi amiguito Marquillo pero espere, te miras a mi amiguito Marquillo durmiendo y parece que no fue para la escuela hoy, déjame despertarlo ¡Amiguito Marquillo! ¿Cómo no despierto? ¿Cómo no despierto? ¡Ah, ya yo sé! ¡Amiguito Marquillo, ten 10 pesos! ¿Para dónde están los amiguitos, la haría de pesa? que me sale de pesa, yo voy a comprar el menta y chica ¡Ay, si te despiertas, tú verás, yo vine para acá para que tú me ayudes a hacer una tarea! ¿Cuál tarea, amiguito? ¡Amiguito, no es tarea de matemática! Pero amiguito, en matemática yo siempre saco 100 orillas de 100 ¡Ey Marquillo, tú sabes, vamos a hacer la tarea de una vez! ¡Está bien, amiguito! Mira, amiguito, la tarea que me pusieron hoy, pues suma y reza ¡Y ya, amiguito! Pero eso está fácil ¡Gracias a Dios, que yo vine para donde me ayude y lo que me ayude! ¡Amiguito, vamos a empezar una vez! Mira, Marquillo, ahí dice cuánto es 2 más 1 2 más 1, 2 más 1 ¡Amiguito, reza eso para último y mírime la otra! ¡Ah, está bien, la otra es más 5 más 5! ¡Si te muevas, yo te hincho! ¡Ah, amiguito, eso también está fácil! ¡Vamos a arájala para último! ¡Vamos a hacer lo más difícil! ¡Ah, lo más difícil! ¡Ah, ya yo sé! ¡1 más 1! ¡1 más 1, 1 más 1, 1 más otro con otro juntado, son 1 más otro! ¡Sí, Marquillo, pues tú sabes! ¡Amiguito, eso está demasiado fácil! ¡Sigue con la tarea! ¡5 menos 3! ¡8! ¡4 menos 1! ¡28, amiguito! ¡2 menos 1! ¡2, amiguito! ¡6 menos 3! ¡Un 3 con un 6! Pero espérate, Marquillo, falta la de arriba, que eso es muy difícil ¡Vas a irnos para acá, que la voy a hacer yo! ¡Toma, amiguito! ¡Ya verás qué facilito, amiguito! ¡Ya, amiguito, está facilito! Pero, Marquillo, falta otra que está en la otra hoja ¡Ah! Pero, amiguito, ¿qué dice ahí? Marquillo, dice, si tú tiras una piedra al aire, ¿a qué velocidad baja? ¡Pero eso está fácil, amiguito! ¡Vamos a comprebarlo! ¡Está bien, vamos! ¡Ya estáis listo, amiguito! ¡Amiguito, estáis atentos para que lo midas! ¡Está bien, amiguito, estáis atentos para que lo midas! ¡Prepárate! ¡Ay, Marquillo, iba durísimo! ¡Pero apárate, amiguito! ¿Y dónde está la piedra? ¡Ya, amiguito! ¡Pero mírala ahí! ¡Ya, sí! ¡Pero mi amiguito no habla! ¡Yo me doy me voy! ¡Eh! ¡No, pues ya estás acá, estáis mora! ¡Dame el acero, mi aleguardo! ¡Mátame, amiguito! ¡Se van a asustar! ¡Tú, Maragua! ¡Pobre que una canción! ¡Tengo hambre! ¡Ya no hay culo! ¡Quiero la galletita! ¡Ya no hay! ¡Yo quiero galsos! ¡Y no me gustan! ¡Puack! ¡Te puedes girar yo, chile! ¡Y dale! ¡Pero mira mi amiguito chance allá! ¡Ya verá! ¡Tengo cuatro milagros! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡A la guantú! ¡Por tri... ¡Por cuatro! ¡Esperate! ¡Yo tengo que hacer chancho de llegar! ¡Está tranquilo! ¡Eso es necesario! ¡Amiguita chanchi! ¿Qué tú estás haciendo? ¡Oh, Marquilla! ¡Quítate que andate a un bora! ¡Pero espérate! ¿Qué fue eso lo que te encantaste ya? ¡Oh, amiguito! ¡Eso! ¡Pero espérate, Marquilla! ¡Que me estoy mojando! ¡Yo estoy seco! ¡Ah, amiguito! ¿Tú qué no sabes? ¡Pero espérate, amiguito! ¡Que yo quiero saber para que tú me mojaste y no sentí que tú me caíste algo! ¡Ah, amiguito! ¡Está verá! ¡Ah! ¡Para ahí! ¡Eso, Marquilla! ¡Eso es la mamá! ¡Pero ¿y cómo va a mojar, amiguito? ¡Si eso eres mentira! ¡¿Tú no estás viendo?! ¡Eso, Marquilla! ¡Por ejemplo, que estás yendo! ¡No, amiguito! ¡Lo que pasa es que eso eres mentira! ¡Mira que no moja! ¡Eso, amiguito! ¡Qué bacán! ¡Nos vamos para los mioses también! ¡Está bien, amiguito! ¡Vamos! ¡Pero espérate, amiguito! ¡Mira ese parajito ahí llevando una culebra! ¡Alón! ¡Bueno, Marquilla, yo no veía nada! ¡Bueno, amiguito, se fue! ¡Toma, para mí lo citané! ¡Espérame aquí y tú, güerra! ¡Dale, güerra! ¡Yo me voy a mi guacón, ¿eh? ¡Gracias a Dios que no está haciendo calor hoy! ¡Vamos! ¡Sonidos! ¡Dime, Chanchi! ¡Mira esto! ¡Ya, ya, Chanchi! ¡Me mojaste! ¡Parece la mojada! ¡Ay, mamá! ¡No me lo doy me! ¿Qué? ¡No me lo doy! ¡No me lo doy! ¡Bueno, es que le me checo! ¡No me lo doy! ¡Apunda, la caca! ¡Apunda, la caca! ¡Gracias!